Hola Acuario, ¿qué tal? Soy Maribel y os doy la bienvenida Acuario un día más a este vuestro canal, a Tarot, a Magitana. En el día de hoy mis Acuarios estamos compartiendo lecturas y predicciones para todo el mes de agosto, especialmente en el amor, con todos y cada uno de los signos. Y la haré para Acuario, que estáis solitos y solitas, también para Acuario en pareja y para Acuario que queréis saber si en el mes de agosto tú es pareja o algún amor del pasado se estará comunicando contigo. Habrá más cositas que serán de vuestro total interés, por ello os invito a que sigáis hasta el final del vídeo Acuario para que no te pierdas nada. Quiero daros las gracias por vuestro cariño, like y visualizaciones a todos mis Acuario, también gracias de todo corazón a mis antiguos suscriptores y gracias de todo corazón y bienvenidos a los nuevos, a quienes no estéis suscritos. Yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso, eso es muy importante Acuario, como también el que actives la campanita en todos los vídeos que veas para que así recibas todos. Vamos, vamos lo primero con este nuestro fantástico oráculo, a ver el universo, que mensaje especial tiene para Acuario, salto solita, para Acuario, sol, luna, denuso, ascendente, te dicen aquí empoderamiento. Aquí como fundamentalmente lo que estamos mirando es el amor, pero te hablan un poco a todos los niveles, pero especialmente en el amor te dicen empoderamiento. El universo, tus guías y ancestros te van a estar dando esa oportunidad, ese regalo maravilloso a lo largo de Agosto, Acuario, de que o bien si ya las personas que ya tenéis pareja vienen situaciones muy bonitas, ese vuestro amor va a ir en crecimiento a lo largo del mes de Agosto. Para quienes estáis solos y solas tendréis noticias de esa persona a la cual tú sigues amando y eso va a hacer que crezca tu empoderamiento. Para Acuario que estáis solos y solas llega alguien que va a hacer con eso tan maravilloso que te viene brindando amor, cariño, honestidad, sinceridad y transparencia. Y esa estabilidad que tanto anhelas Acuario, pues llega para otros siento y visualizo a alguien muy especial a lo largo del mes de Agosto que va a hacer que te sientas con un gran empoderamiento. Ahí lo tenéis. Así que mis felicitaciones para quienes os aplique esta situación, ya sabéis Acuario, que le deis de ir tomando cada uno de vosotros todo aquello que os resuene porque son lecturas muy generales. Nos pueden estar resonando y aplicando a todos de igual forma. Vamos ahora con Acuario que están ya en una relación. Para Acuario que están en relación sol, luna, venus o ascendente. Acuario que están en una relación de pareja. Mes de Agosto. Mes de Agosto en el amor Acuario en pareja. Vamos a ver. Acuario en pareja. Mes de Agosto. Tercer y último mensaje. Quería, quería, no quería, saltó. Bueno. Aquí te dicen, para este primer grupo, no para todos, ojos y para algunos. Cuidado con las banderas rojas. Te dicen ciertas señales, te están avisando, de que, pues, de que esa persona con la que tú estás, o esa persona a la que tú estás conociendo, o esa persona con la que llevas el tiempo que lleves, estás recibiendo ciertas señales de que hay situaciones de que esa persona no va contigo totalmente de leal, en lo que quiera que sea. Entonces, repito, no para todas las personas de este primer grupo, si para algunas, lógicamente, para quienes os aplique. Aquí te hablan de niños. Te dicen que tu vida amorosa se ve muy influenciada por los niños. Aquí, algunos de mis Acuarios, este primer grupo, tal vez estéis proyectando, junto a vuestro ser amado, de tener ese primer hijo, o de tener ese segundo o tercer hijo, si ya tenéis descendencia. Si no se trata de esto, también en otros de los casos se puede tratar de que dicen, Acuario, que tú tienes una magia especial ante los niños. Que donde haya niños, esos niños, te van a coger muchísimo cariño, puede que también estés tratando con hijos, con niños que sean de tu pareja, que ya vinieran de su primera relación, y esos niños te adoran. Es como que tienes una magia para los niños muy especial, pero se ve también aquí, situaciones muy bonitas para gran parte de este segundo grupo de Acuario, en pareja. Aquí te dicen perdonar y aprender. Para este tercer y último grupo te dicen, liderando el pasado, se vive mucho más amor en el momento presente. Porque os dicen esto a una parte de este tercer y último grupo, no a todos, Acuario, porque tal vez, pues ha habido algún amor en el pasado que te ha hecho muchísimo, muchísimo daño, tú sigues todavía guardándole esa gran rencilla, ese rencor, que no lo perdonas ni a sol ni a sombra. Entonces te dicen que aprendas a perdonar y sueltes. Perdones y sueltes el daño que esa persona te hizo en su momento, porque vas a vivir con mucha más plenitud y a disfrutar más de ese amor que tienes a día de hoy. Bien, vamos ahora con mis Acuarios, solos y solas en el amor, Agosto. Acuario, sol, luna, venus o ascendente en el amor que les llega en Agosto al Acuario. Acuario, sol, luna, venus o ascendente en Agosto en el amor, Acuario, solos y solas que les está llegando en el amor que les llegará a lo largo del mes de Agosto. Acuario, vamos con ese primer grupo, tenemos ahí esa reina de espadas con gran desconfianza, pero dicen que ha entrado ya en tu vida o va a entrar en el mes de Agosto, una persona muy especial. As de Bastos, con la que vas a comenzar, tenemos aquí el mundo, arcano número 21, ahí lo tenéis. Alguien muy especial, alguien que viene para que veas tu deseo ya cumplido, alguien con quien vas a comenzar, algo que va a echar unas raíces maravillosas, persona que te viene dando esa total estabilidad y que viene para quedarse en tu vida. Tenemos el juicio, segundo grupo, tenemos la princesa de Bastos y tenemos la princesa de Oros. Aquí llega por karma, por destino, porque tenemos el juicio que es un arcano kármico. Llega una persona para un grupo, este segundo grupo, con muchas energías de fuego, a Dios, a Agitario. Para otra parte de este segundo grupo llega alguien con la princesa de Pentáculos, con energías de Tauro, Virgo o Capricornio. Tanto con una energía, con la energía de fuego, como con a quienes os llegue la energía de Tierra, arcano cero, arcano del loco, dicen que no vais a tardar en comenzar algo muy bonito y algo que también va a ser duradero. Tercer y último grupo, Rey de Pentáculos, seis de Pentáculos, oros y Guaomis, acuario y arcano diez, la rueda de la fortuna. Aquí llega una persona con muchas energías de Tierra, de Tauro, Virgo o Capricornio o Ascendente, con quien por destino tenéis karma. Si o si tenéis que conocer a esta persona y te la pone el universo en tu camino. Os junta, donde esta persona te viene poniendo todo, absolutamente todo a tus pies, viene a compartir todo lo que tiene contigo. Si tiene empresa lo va a compartir contigo, el dinero que perciba mensualmente. Es una persona que va a compartir, es una persona, yo tengo que deciros, no para todos, sí para algunos, en algunos de los casos que tiene su empresa propia. O que dirige, o que tiene un cargo, un cargo, perdón, de dirigir, un cargo de mando, un cargo de autoridad en esa empresa para la que trabaja. Y es una persona que recibe fuertes ganancias mensualmente. Y es una persona, aparte de que tengáis karma con él o con ella, es una persona que viene para dar un giro tremendo a tu vida, totalmente en positivo. Y en cuanto, acuario vamos con heces y amores del pasado, si se estarán comunicando con acuario, con luna, venusa o ascendente. Amores del pasado, parejas de Acuario, si estarán comunicándose en Agosto con Acuario. Reis de Copas, Nueve de Oros, Princesa de Bastos. Esta persona, yo ahora lo visualizo solo o sola, está como más involucrada últimamente en sus finanzas y en su situación laboral. Pero la Princesa de Bastos me dice que esa situación de espera que tú llevas tanto tiempo esperando por esa noticia se va a estar produciendo. Esta persona se va a estar comunicando contigo y va a haber un encuentro romántico lleno de ardor, de pasión, de cariño, pero con muchísima, muchísima pasión. ¿Por qué dice mi guía que esta persona, los momentos, esas sensaciones tan bonitas que ha sentido contigo a nivel íntimo, no las ha sentido con nadie más? A parte de que te sigue amando, ahí tenemos ese Rey de Copas, te sigue amando. Reina de Oros, para este segundo grupo tenemos también la Justicia y tenemos aquí la Princesa de Copas. Lo que está pensando tu persona, por supuesto, Princesa de Copas, se va a estar comunicando contigo. Lo que quiere en el momento presente y actual es venirte ofreciendo ese equilibrio que no te pudo ofrecer o que en su momento se vio interrumpido. Tercero y último grupo, la persona te va a estar escribiendo, se comunica mediante escritura, mediante un mensaje escrito. Lo que viene pensando a día de hoy es brindarte ese equilibrio. Igual, está totalmente involucrado y involucrada en su situación laboral, te dejó por otro o lo dejaste, eso ya cada uno de vosotros sabréis, pero a día de hoy, esta persona por quien sigue sintiendo amor verdadero es por ti. Si ha sido él o ella quien te dejó por otra persona, por quien siente amor a día de hoy es por ti. Y mira, si es así, que tenemos aquí, aparte del 2 de Copas, esa Reina de Copas. Con lo cual, Reina de Bastos, lo que viene es pidiéndote y ofreciéndote esta habilidad. Venga en tu búsqueda de manera presencial o se esté comunicando contigo. Eso es indiferente, para uno será de una forma, para otro será de otra. Vamos con los signos del zodíaco acuario que tendrán mayor compatibilidad contigo y tú con ellos en el amor a lo largo del mes de agosto. Signos del amor al acuario con los que tendrán mayor compatibilidad. Con mujer, signo de Libra. Con mujer, signo de Libra. Con mujer, signo de Libra. Con mujer, cáncer. Con hombre, piscis. Vamos a hacer los tres signos de agua. Con hombre, signo de Libra. con mujer Sagitaio y con mujer Géminis que es lo que tenemos en las energías del corte bien mis amores vamos con los numeritos de la suerte para Acuario, Sol, Luna, Venus o Ascendente cayeron ya estos cuatro sin más, sacamos uno de aquí al azar y no os retiréis porque ahora después os pasaré las letritas que serán las iniciales de nombre o apellido de tu persona o persona de interés en el amor y Acuario, el número completo de décimo de lotería es el 82.311 el número 22 te estará dando buenísima suerte también el 66 el 55 y el número 10 estaréis vibrando altísimo con el 333 y con el 888 según la numerología de tu tirada por si los queréis ver los mensajitos de esos números en Google vamos con nuestro saquito mágico a ver esas tres iniciales de tu persona o personas de interés en el amor bien sea que las estés conociendo o que estén a punto de entrar en tu vida y tal vez lo hagan a lo largo del mes de agosto bien tenemos la letra O la letra D de Dinamarca y la letra H hemos llegado Acuario al final de vuestro vídeo amores míos muchísimas gracias de nuevo por estar ahí por seguirme cada día y por ese vuestro cariño si os ha gustado el vídeo yo os invito Acuario a que me regaléis este like ese me gusta esa manita para arriba y a que lo compartáis con familia con amigos con todas esas personas que consideráis que requieren de esta orientación y de esta ayuda puede ser un mes de agosto espectacular en el amor y a todos los niveles os quiero Acuario muchísimas gracias besitos bendiciones chao